Escucha Y debo quererte, razón que me inspira, el motivo divino de esta realidad Para quererte yo tengo un motivo, para adorarte tengo una razón Quizás para olvidarte será mi castigo, queriendo olvidarte y no tenga valor Para mis cosas yo tengo en la vida, solo un recurso de la convicción Y le pido al cielo que si tengo que olvidarte, por mi bien nunca me falte, el motivo y la razón Yo tengo un motivo para mis cosas, yo tengo un motivo y una razón Te quiero mi vida, porque eres hermosa, la más linda rosa de la creación La culpa de todas las penas mías, la tiene en tus ojos, pones a mirar Y debo quererte, razón que me inspira, el motivo divino de esta realidad Para quererte yo tengo un motivo, para adorarte tengo una razón Quizás para olvidarte será mi castigo, queriendo olvidarte y no tenga valor Para mis cosas yo tengo en la vida, solo un recurso de la convicción Y le pido al cielo que si tengo que olvidarte, por mi bien nunca me falte, el motivo y la razón Para quererte yo tengo un motivo, para adorarte tengo una razón Quizás para olvidarte será mi castigo, queriendo olvidarte y no tenga valor Para mis cosas yo tengo en la vida, solo un recurso de la convicción Y le pido al cielo que si tengo que olvidarte, por mi bien nunca me falte, el motivo y la razón Música 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 Música